que nos está viendo y para todas esas personas que están cumpliendo años hoy en este día tan especial en donde nos sentimos festejados todos, porque aquí estamos viendo a estos guilleteros hermosos que están preparando y ultimando esos detalles para lo que será entonces el desfile que saldrá a eso de las 2 de la tarde. Y uno de los protagonistas también que nos ha estado acompañando a lo largo de esta semana contándonos el minuto a minuto de todos estos eventos es Santiago Silva, es el secretario de Cultura. Santiago, bienvenido. Secretario, qué placer estar aquí y se le nota a usted la cara de felicidad al ver que la gente madrugó, es decir, que la gente está feliz. Eso estábamos viendo aquí. A las buenas fiestas no llega temprano. El set está justo al ladito de la entrada de las graderías que están en la parte sur del desfile y pasa y pasa gente y pasa gente. Incluso aprovechamos para de pronto alguien está viendo la transmisión y va a venir. Están ya tarde. Venga tempranito. La recomendación es que llegaran antes de las 11, son las 10 y media y eso cada vez se llena la gente con sus paraguas, con sus collares, con sus sombreros. La felicidad se le vio a usted en la cara después de estos casi 10 días de feria porque todo ha salido muy bien, porque los visitantes internacionales han llegado a la ciudad, los nacionales, todos los eventos con una organización impecable. Pero aprovechemos que usted está aquí para que nos cuente esos secretos y esos detalles que todavía no le habíamos podido contar a nuestros televidentes y a quienes nos ven a través de las redes sociales de cómo se ha desarrollado ese juzgamiento. Y un poco de esos jurados, sus nombres estuvieron en secreto hasta hace pocos minutos porque la idea es que también esté esa magia y esa mística de lo que está pasando, secretario, en este momento. Justo, ahorita estábamos acompañándolo, los jurados en este momento están, un poco para que la gente se imagine, antes de donde arranca el recorrido, están dispuestas todas las silletas que van a desfilar. Están acomodadas por categoría en la manera como van a desfilar y en ese lugar es donde primero hacemos un proceso de verificación de que las silletas cumplen con las características generales de la participación. Ahorita estábamos conversando sobre algo, dependiendo de la categoría se pueden usar diferentes materiales, dependiendo de las categorías se puede disponer de cierta manera la silleta, hay tamaños, hay un montón de características que están definidas. La primera incluso es para saber si la silleta incluso entra a concursar, eso requiere como un primer pasón de un equipo que va validando, que cumpla con las reglas generales y luego el equipo de jurados ya lo que empieza a hacer es a revisar las condiciones particulares, digamos a llenar unos formatos que están preparados. Ellos estuvieron además ayer en la mañana una capacitación que provee la Secretaría de Cultura Ciudadana para que todos estén alineados sobre cómo funciona esto, sobre cómo hacer el juzgamiento. Hay además varias personas muy expertas en asuntos de silletas y de flores también acompañando el proceso y la idea es que en un ratico, por ahí una hora y media, una horita, tengamos ganadores en las categorías y ganadores absolutos. Oye, qué bueno, qué bueno eso. Ha habido un acompañamiento por parte de la alcaldía muy grande a estos silleteros en capacitaciones, en subir a la vereda, estar con ellos. Ahorita hablábamos de ese incremento económico que también es un regalo muy bonito para que ellos más se motiven a hacer esto, aunque motivación tienen de sobra. Pero ha habido un acompañamiento muy grande para este equipo de este año, ¿no? Sí, desde el principio del año hubo una decisión por parte del alcalde de poner a los silleteros en el pedestal de esta conversación, en el punto más importante de la feria. ¿Por qué lo son? Porque efectivamente es fundamental, digamos, sin ellos esto no podría ocurrir, sin el patrimonio que representan esto no tendría, digamos, la posibilidad de ser tan sustancial como lo es. Entonces tomamos varias medidas. Una de las primeras fue incrementar el valor de la silleta que les íbamos a pagar, el valor también de los premios. También, muy importante, el aumento de los cupos de silleteros, en seis cupos. Incluso ahorita que yo estaba caminando, justo una silletera, Laura Alzate, se me acercó porque fue una de las ganadoras en ese sorteo. Me estaba contando que la familia de ella había desfilado en el desfile de silleteros, pero había perdido el cupo más o menos hace unos 60 años. Entonces que la abuelita a ella le contaba y le decía, cada que vean el desfile por televisión, algún día vas a estar ahí. O sea, regresó luego de 60 años. Y la familia de Laura a desfilar. Entonces ella estaba muy emocionada y muy feliz por estar acompañando. Entonces, seis cupos nuevos se llegan para llegar a 530 silleteros que van a estar desfilando el día de hoy. Vamos a tener 50 infantiles, 50 juveniles. Hablemos un poco, secretario, de esos criterios de evaluación que están teniendo en cuenta los jurados. Sabemos que hay conocedores del sector de las flores, también personajes de los medios de comunicación que tienen un criterio artístico importante. ¿Quiénes son y cómo van a evaluar esas 70 finalistas? Nuestro punto fundamental con la selección de jurados era cumplir esos criterios fundamentales. El primero es siempre, los jurados se hacen por ternas, hay ternas por cada una de las categorías. En esas ternas siempre contamos con alguna persona que por su recorrido, digamos, profesional, se ha acercado al asunto de juzgamiento de flores o de arreglos florales o incluso de silletas. Hay personas del Club de Jardinería de Medellín, por ejemplo. Hay personas que llegaron también de la Asociación de Orquídeas de Estados Unidos. Hay personas que han tenido un proceso y que acompañan técnicamente esa conversación. También tenemos personas de medios de comunicación nacional que nos están acompañando y que además he visto ahorita que están muy activos en redes sociales compartiendo cosas y moviéndose. Nos ayudan también como a darle esa posibilidad también de flujo y de movimiento a la conversación que desprende ese momento de juzgamiento. Y tenemos también personas de los sectores artísticos y culturales que están acompañando. Ellos estuvieron, como decía ahorita, ayer en una capacitación, en una especie de capacitación e integración para que también coordinen con sus equipos. Y pues en este momento están caminándose con este sol que tenemos encima de las silletas y revisando entonces permanecer las ganadoras. ¿Ya podemos decir cuáles son los jurados? Sí, por supuesto. Aquí está, mire, para juzgar precisamente la artística y comercial se encuentra Chechi Murillo, está Diana Carvajal y Mariana Ramírez Henao. Para la emblemática está Juan Roberto Vargas, Lina Inestrosa, que sabe mucho de este cuento, desde luego, y Rocío Restrepo. La tradicional está Margarita Pasos, Cristín Morales y Estra Arteaga. Junior Infantil, Iván Ramiro Córdoba. Estamos hablando del Iván Ramiro Córdoba. El Iván Ramiro Córdoba. El propio Iván Ramiro Córdoba. El ídolo. Le toca a nada más y nada menos que la junior infantil, Lina Moreno. Exprimera dama de la nación. Alexander Rodríguez y para juzgar la silleta monumental está Marcela Gardea Zaval y Rebeca Peña. Marcela Mar, ¿no? Marcela Mar, sí. Artriz, artista muy reconocida y Rebeca Peña. Secretario, hablemos de esos criterios de evaluación. Yo le preguntaba, hay siete categorías de silletas, emblemática, monumental, artística, tradicional, junior e infantil, pero cada una tiene unos criterios de evaluación especiales. Los jurados van a estar muy atentos, por ejemplo, a ese tipo de flores que se pueden usar en una sí y en otras no, a las medidas, al vestuario, pero también a la creación artística, a la creatividad de cada uno de los silleteros. Hay dos puntos fundamentales con la creación de silletas. La primera es lo cercano al momento de la creación que está el proceso. Los silleteros realmente se han venido imaginando lo que quieren hacer, tienen diseños de lo que va a ser la silleta, pero la silleta realmente se configura justo, pues, la arma, digamos, ayer la estuvieron construyendo. Ahorita hablando con Carolina Ateortúa, que es la ganadora absoluta de 2023, me estaba contando que a ella ayer le rindió, le fue muy bien, a las nueve de la noche ya había terminado y se fue a ayudar a una prima que estaba terminando, que terminó ya en la madrugada. Entonces, es un proceso en donde los silleteros realmente ven su obra terminada horas antes de bajarla acá, de su juzgamiento y luego del desfile. Y claramente como una cosa espontánea frente a la posibilidad de llegar como a ver la obra lista y que además sea como se le imaginaron, como la planearon. Entonces, en general, los criterios que se tienen en cuenta para esto es, uno, sobre el cumplimiento de esas reglas generales de uso de materiales, de las reglas de cada categoría que cambian dependiendo, pues, de cuál sea como la categoría. Esa es la variedad de flores y, obviamente, pues, hay un asunto sobre la estética particular, sobre la estructura, sobre la composición, que ya, digamos, entra a unos criterios particulares que los jurados van conmigo. Debe ser muy difícil, ¿no? Vea, yo le doy la mano con el dato exacto porque son demasiadas categorías y para cada categoría hay un criterio. En el caso, por ejemplo, de las silletas tradicionales, pues, se busca un 100% de calificación que se reparte de la siguiente manera. Variedad de la flor y tipo de flor se lleva un 30%. Ahí vemos la importancia, obviamente, de este punto. La estética, la estética que, obviamente, en este caso, de la silleta tradicional, pues, se califica con la variedad de flores, con buena disposición artística de las mismas, también un 30%. Ahí va un 60%. El 10% siguiente sería del vestuario de silleta en general, que ese sí que es bien específico. Más adelante, Mario, si quiere, le vamos contando a los televidentes, obviamente, de qué se compone ese vestuario, esa vestimenta que tienen ellos. Hay un 10%, obviamente, más, para criterio del jurado, y un 20%, como lo decía el secretario, el cumplimiento de la norma. Mire que uno diría, bueno, pero es más importante la ropa. No, claro, la ropa es importante, pero es más importante que todos jueguen bajo las mismas reglas. Claro. Que todos jueguen bajo las mismas reglas. ¿Cuál es su cumplimiento de normas? Se califica que cumpla con las medidas estándar, por ejemplo, de la elaboración de la silleta, el volumen que están estipuladas en la vinculación, que se firma al momento de arrancar, el cumplimiento de la norma, incluye no llevar acompañantes, por ejemplo. También ese tema de llevar de manera propia y autónoma esa silleta hace parte de eso. Recordemos que hoy también tendremos un nuevo ganador absoluto, y ese ganador absoluto pues es el que obtiene el mayor puntaje por parte de todos los jurados. Debe ser muy difícil, le decía yo, secretario, para ellos, escoger entre tanta belleza. Es que esto realmente es una muestra de colores, de creatividad, una variedad de flores, de toda nuestra tradición, y escoger uno debe ser muy difícil, pero ¿cómo lo logran? Bueno, ahorita, y bueno, cuando vean el desfile, pues todos los que están acá en la transmisión o en la presencia lo van a ver, yo estuve caminando ahora, y la sensación que uno tiene cuando está caminando es precisamente esa, es cómo van a ser. ¿De dónde escoger? ¿Cómo van a ser? Que no me inviten nunca a ser jurado. Sí, porque la verdad, y en algunas categorías en particular, como la tradicional, es muy difícil como encontrar un punto que uno diga, esta más que aquella. Sin embargo, lo que termina ocurriendo mucho en estos casos es que las puntuaciones dan márgenes de maniobra, entonces eventualmente con la suma de puntuaciones pues alguna va quedando un poquito más por encima de otra. Todo esto señalando que, primero, en las preselecciones, la calidad de las silletas pues es muy pareja, es muy, muy pareja, y obviamente el trabajo del jurado termina siendo la posibilidad de encontrar como esas formas de diferenciar y de reconocer una labor particular, de reconocer un mensaje particular, de reconocer un concepto particular. Ahí por eso ese 10% de calificación que está como en potestad del jurado es donde se vuelve el lugar en donde ellos pueden tener una deliberación clara y llegar a tomar una decisión que los deje tranquilos sobre una silleta que, de nuevo, no solamente como el cumplimiento de las características lo hizo muy bien sino que también quizás le propuso algo más al desfile y al mensaje que quería transmitir. Secretario, cuando uno ve estos desfiles uno dice, ojalá nunca se acabe este desfile, ojalá siempre durante muchos años, pero digo muchos años lo tengamos, y sabe que da parte de tranquilidad y lo hemos visto a través de las imágenes, ver a los niños silleteros, a los niños que vienen y que están felices porque mi papá lo hace, porque mi abuelo lo hace, porque los papás de mis abuelos lo hicieron, y eso obviamente nos da esa tranquilidad que vamos a tener desfile para muchos años. Uno de los retos fundamentales con tradiciones como la tradición silletera que tiene 60 y pico de años encima, es qué pasa en 5 años, qué pasa en 10 años, qué pasa en 20 o en 30, qué va a ocurrir con esta tradición. Y en muchos lugares esto puede generar muchas angustias. Nosotros, de nuevo, siempre hay que seguir trabajando sobre consolidar la tradición, sobre el patrimonio, sobre el cuidado, pero tenemos una fuente de tranquilidad muy grande y son los niños y niñas y adolescentes que están trabajando con sus papás, con sus abuelos, con sus familias, y que tienen, digamos, detrás esa posibilidad de mantener viva la tradición. Y pues en el caso del desfile de hoy, con las categorías de niños y de adolescentes, se ve, digamos, ahí los tenemos acá, nos van a desfilar, pero incluso también con los desfiles de silleteritos que tuvimos hace un par de semanas, en un par de lugares de la ciudad, incluido Santa Elena, uno lo que ve es que esa es una tradición que está viva, que es robusta, que tiene esa conexión generacional, que es la que mantiene viva ese tipo de cosas. Y cómo no aprovecharlo para preguntarle por ese plan de salvaguarda de la tradición silletera, porque es un trabajo muy consciente que se está haciendo desde la administración municipal para que esto perdure no solo por décadas, sino por cientos de años. Por supuesto. Nosotros como Secretaría de Cultura tenemos la responsabilidad de dar cumplimiento al plan de salvaguarda de la tradición silletera, que básicamente nos pone la tarea del cuidado patrimonial. La tradición silletera es un patrimonio de la nación. Incluso me hiciste acordar ahorita que estaba caminando, había una silleta por ahí que nos estaba planteando la necesidad de empezar el trámite para llevarlo a ser patrimonio de la humanidad. Inmaterial. Bueno, ellos mismos nos lo están pidiendo. Creo que hay una tarea que tenemos que empezar a cumplir. Hay un primer estudio que plantea que se cumple en algunas condiciones y que podríamos empezar ese proceso. Ese pues será como una tarea para más adelante. Pero el plan de salvaguarda lo que nos plantea fundamentalmente es qué tipo de acciones podemos tomar para que efectivamente la tradición silletera se siga cuidando. Particularmente es una tarea fundamental sobre la comunicación y sobre la pedagogía asociada a la tradición silletera. Y ahí fundamentalmente para nosotros es la posibilidad que tenemos de mantener y de movilizar la conversación de silleteros y de la tradición silletera más allá del desfile, más allá de la Feria de las Flores. Es una responsabilidad de la Secretaría de Cultura. Todo el año estar planteando sobre eso. Y ahí el equipo de patrimonio de la Secretaría de Cultura que tiene ese plan de salvaguarda tiene una agenda enorme de presentaciones, de explicaciones, de materiales que han estado llevando instituciones educativas. De acompañamiento. Que han hecho incluso en el mismo Santalena donde también es necesario que haya un reconocimiento mismo de la tradición para mantenerla viva, para mantenerla precisamente con el vigor que la estamos viendo en este momento. Secretario, antes de terminar, pues lo hacíamos al inicio de la transmisión pero pues que sea en boca suya y desde luego por parte de la administración municipal ¿Cuáles son esas recomendaciones para quienes están en estos momentos organizándose para venir acá, para estar como asistentes para preparar esas manos, para aplaudir hasta el cansancio a todos estos silleteros? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Bueno, entonces la primera la estamos dando ahorita y es que... Salga ya. Salga ya. Lo cogió la noche. Como venga, salga ya. Sí, hay dos condiciones particulares. Para quienes vayan a estar en graderías, las graderías se cierran a las 12 del día. Entonces eso es muy importante porque si tienen boleta para gradería pues hasta las 12 pueden entrar a las graderías por asuntos de logística, seguridad, por asuntos sustanciales. Entonces, pues que si tienen esa boleta que vengan rápido. Si se van a ubicar en el transcurso del desfile, ahí quizás el punto es más esa posibilidad como de coger buen puesto. Y lo que estamos viendo es que esto está bastante bien asistido, se está llenando. Ahorita el del Dagred nos estaban planteando que probablemente vamos a tener entre 800 mil o un millón de personas en todo el transcurso del desfile. Entonces, de nuevo, vengan ya. Lo segundo, vengan con hidratación, vengan con sombreros, con cachuchas, con una sombrilla porque el sol, eso es bueno, el sol está rico porque puede golpear. Entonces vengan también con eso, traigan también comida, traigan con que hidratarse, traigan como estar lo mejor posible en el entendido que el desfile arranca formalmente a las 2 de la tarde. Entonces, seguramente desde el punto en que llegan acá y toman su puesto, pues va a pasar un rato mientras que arranca el desfile propiamente y probablemente el desfile se toma entre 2 y 3 horas. Entonces, para que calculen un poco como cuál va a ser esa disposición. La última, en la medida de las posibilidades, vengan en transporte público. Es lo más sencillo para todos, para ustedes, para nosotros, para la ciudad. Estamos cerca del metro también. El metro está muy cerca. Aquí se bajan en la estación. Hay muy buenas posibilidades de llegar acá en transporte público. Entonces, busquen alternativas para que puedan hacerlo. Pues, secretario, muchas gracias. Un orgullo y un placer haberlo tenido que aquí en el set de este previo de Telemedellín, que sea el momento para reiterarle nuestro agradecimiento como ciudadanos a usted y a todos los organizadores de esta Feria de las Flores Medellín te quiere, porque creo que la sacaron literalmente del estadio. Un gracias, un gracias totales y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. No, solo aprovecho eso para poner sobre la mesa a quienes realmente sacan adelante esta Feria de las Flores, que es el equipo de la Secretaría de Cultura Ciudadana. A nosotros nos toca venir a las entrevistas y que nos echen flores. ¿Cuántas llevan Telemedellín? Por lo menos siete. Muchas flores y esas flores no son para mí, son para el equipo de producción, para el equipo de Feria de Flores, para el equipo de comunicaciones, pero también para los policías, para los agentes de tránsito, para el Dagred. Detrás de una Feria de las Flores, créanme que hay miles de personas que están trabajando para que todo salga muy bien, para que cada detalle esté cuidado, para que todos podamos disfrutarla y es para ellos esa felicitación. Y cuando se planea bien y se hace con el corazón, pues todo sale bien, como esperamos que salga todo a las cinco y media de la tarde, estaremos haciendo ya el balance de este desfile de silleteros. Ya llevamos una hora y...